El Corazón de Piedras Casi nos hemos visto obligados a recurrir a este método, a ver si a través de la música y el arte el Corazón de Mariola se ha blando un poco y conseguimos que no nos merezcamos el premio Corazón de Piedras, que era el título de la canción, que nos hemos merecido el Ayuntamiento de Collado-Villalba junto con nuestros vecinos de Galapagá, por ser de los ayuntamientos peor financiados de toda la Comunidad de Madrid y de toda España en servicios sociales, en gasto social. En Villalba en concreto ocupa el noveno puesto de los ayuntamientos peor financiados en servicios sociales de la Comunidad de Madrid y el vigésimo noveno de toda España. Nosotros vamos a exigir que nuestros servicios sociales tienen que estar financiados de otra manera. Somos conscientes de la situación en la que estamos, de las deudas a las que nos enfrentamos, pero esto es cuestión de prioridades. Y priorizar nosotros, desde Camimo de Villalba lo tenemos muy claro, que las personas que peor lo pasan tienen que estar en el primer lugar, por delante de empresas a las que se pueda beneficiar, o por delante de otros gastos, o incluso de los propios sueldos de concejales, que todavía pensamos que los miembros del equipo de gobierno no hicieron el esfuerzo que hicimos el resto de concejales de la corporación y que sería un gesto de corazón. Pensamos que las ayudas deberían llegar a mucha más gente de las que están llegando, porque se están dando ayudas a gente que está en situaciones muy límites y el corte para recibir ayudas es muy ajustado. Hay gente que necesita y no puede acceder a ellas porque no sobrepasa ese límite económico que el ayuntamiento ha decidido. No nos gustaría que se tomara como algo frívolo, no sabemos cómo llamar la atención y pensamos que puede ser una manera más y seguiremos trabajando con la misma seriedad. CULPO A LOS QUE ME HICIERON TANTO DAÑO ¡Gracias!